Hola corazones, buen y bendito día en Dios, soy Jinlai Ocilia, el mensaje de luz, el solo por hoy de hoy lo va a dar Uriel Arcángel y esto es Ángeles Asistiendonos. Uriel dice, dar y recibir. Cada ser humano nace con el don de nutrirse del amor de Dios. Recibiendo y dando, dando y recibiendo. Solo por hoy te propongo ser consciente del amor que recibes y estar consciente del amor que das. Uriel Arcángel dice, afirma, solo por hoy soy consciente del amor que recibo y estoy consciente del amor que doy y Uriel Arcángel me asiste en esto. Que tengan un feliz y bendecido día en Dios. Y si lo tienen a bien, por favor compartan este mensaje. Gracias. 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 Gracias.